Música ¡Tiendo un poco de tuve! ¡Tiendo un poco! ¡Vamos a poner un toro! C��다 de tuve! ¡Vamos a hacer lo técnico! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Guardia! 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 Respira, centra, 10 muy lejos, 10 muy lejos, y loco, venga, la vaya a ordenar, que conseguíamos una hora rápido. Respira, respira, mand recta, no, 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 mand recta. Las manos, las manos no van a dar, puja la guardia, agafa la gamba.